¿Cómo instalar suelo de madera clavado? Nivel de dificultad, dos martillos. La instalación clavada sobre rastreles o vigas es propia de suelos de madera maciza. Una elección atemporal para cualquier estancia. Necesitarás rastreles, tacos para clavar, cinta resiliente, suelos de madera, clavos de cabeza perdida, rodapiés, cola masilla, tornillos para madera, masilla adhesiva. Hazte con un lápiz, un metro, una sierra de ingletar, una sierra circular, un taladro atornillador, un martillo perforador, una escuadra, una sierra de calar, cuñas distanciadoras, cuñas de madera, un martillo, un dispositivo de tracción, un taco de madera para golpear, un medidor de contornos, una pistola selladora, una guía para ingletar, un nivel de burbuja, una broca para madera, un avellanador, un botador y una mira. También necesitarás rodilleras. La instalación con clavos se aplica a los suelos de madera maciza que no se colocan directamente sobre el suelo, sino sobre una estructura de rastreles paralelos o sobre vigas que soportan este tipo de suelo. El sentido de colocación. Para un mejor efecto visual, se recomienda colocar las lamas paralelas a la parte más larga de la estancia o en el sentido de la luz que proyectan las ventanas. Por lo tanto, los rastreles se fijan perpendicularmente. Comprueba que el suelo esté nivelado y cálzalo debajo de las vigas si es necesario. Revisa que esté seco. Conviene guardar el suelo de madera en la misma estancia una semana y sacarlo del embalaje dos días antes de colocarlo para que la madera se ajuste a la humedad del ambiente. Mide el grosor de un rastrele y súmale el de una lama de madera para conocer la altura del nuevo suelo acabado. Ten en cuenta este grosor adicional a la hora de cortar los bajos de las puertas. Por motivos estéticos, también conviene rectificar el marco. A 10 centímetros del extremo del rastrele, con una broca para madera, haz un agujero que lo atraviese entero, rematándolo con un avellanador para encastrar la cabeza del tornillo. Taladra otros puntos de fijación cada 50 o 70 centímetros. Coloca el primer rastrele en el sentido opuesto al de la colocación del suelo y conserva un espacio de un centímetro hasta la pared. Taladra a través del rastrele con una broca para hormigón en cada orificio de fijación y fíjalo con tacos para clavar. Fija los siguientes rastreles dejando 40 centímetros para la colocación de un suelo de madera de 23 milímetros de grosor o ajusta la separación a 30 centímetros si vas a usar lamas de 16 milímetros de grosor. A medida que avances, comprueba el nivel de los rastreles entre sí. Los pequeños desniveles se pueden compensar con cuñas finas debajo del rastrel. Si la separación entre los rastreles es de 40 centímetros, la madera se puede poner directamente encima. Aislante acústico En el suelo, para mayor seguridad sobre las vigas, coloca una plancha para trabajar. Empieza cubriendo la parte superior de las vigas con cinta resiliente. Fijar los rastreles Comprueba el nivel de las vigas entre sí. Los posibles desniveles de vigas se pueden compensar colocando una cuña fina debajo del rastrel. Coloca los rastreles perpendiculares a las vigas. Realiza un agujero en el cruce de cada viga y atornilla. Deja también 40 centímetros entre rastreles si el suelo es de 23 milímetros de grosor o ajusta la separación a 30 centímetros si son lamas de 16 milímetros de grosor. Coloca contra la pared una lama desde la esquina con las cuñas distanciadoras de 5 milímetros de grosor. En el otro extremo, mide la longitud que deberás cortar para que la lama llegue hasta la mitad del rastrel. Para conservar la lengüeta, el corte lo harás al inicio de la lama, en el lado de la pared. Marca la línea de corte con la escuadra. Corta con la sierra de calar desde la parte del revestimiento con una hoja de dientes invertidos. Vuelve a colocar la primera tabla y clávala sobre los rastreles con clavos estriados de cabeza perdida en el lado de la pared. Insértalos con el botador para disimularlos, aunque quieras tapar las cabezas en el rodapié. Insérta los clavos estriados en diagonal en el ángulo de la lengüeta en cada paso de rastrel. Termina con el botador. Coloca la siguiente lama y encaja el machiembrado golpeando un extremo con un taco de madera. Antes de seguir el trabajo, utiliza una mira para comprobar la alineación de las lamas. En el extremo de la fila, para ubicar la línea de corte, coloca la última lama contra la anterior con las lengüetas enfrentadas. Con la escuadra, marca y traza la línea de corte en el eje del extremo de la lama anterior. Desliza el último tramo de lama, encájala con el dispositivo de tracción, comprueba su alineación y clava. La parte sobrante de las lamas deberá ser superior o igual a la que separa dos rastreles para poder ajustarla desde la mitad de un rastrel. Inserta la lama con la ayuda de un taco de madera para que las filas queden bien encajadas. Después, fíjala con clavos en diagonal en la parte superior de la lengüeta. Continúa así, comprobando que las uniones queden bien encajadas antes de clavar. Después de varias filas, colócate sobre el suelo de madera ya instalado para trabajar con comodidad. Las esquinas Coloca la lama contra la esquina sin olvidar las cuñas distanciadoras y marca la longitud y la anchura. A continuación, marca la línea de corte con lápiz y corta con la sierra de calar. Las tuberías Coloca la lama contra la tubería en la posición que ocupará cuando esté instalada, haciendo coincidir los extremos con la anterior. Marca el paso de la tubería añadiendo 5 centímetros para la dilatación. A continuación, coloca una cuña distanciadora contra la pared y mide para trasladarla sobre la lama. El medidor permite trasladar tanto el contorno de las tuberías como el de las molduras. Realiza el corte circular con una broca para madera plana y termina con la sierra de calar. Una vez que la lama de madera esté colocada, para mayor discreción, rellena con masilla adhesiva. En el caso de un corte en la última fila, un truco permite seguir la pared, sobre todo si no está recta. Se trata de alinear una lama sobre la fila anterior y colocar encima otra lama, deslizándola hacia la pared hasta que toque las cuñas distanciadoras. Repasa el borde de la lama para marcar el corte. La última lama se encaja en la lengüeta de la penúltima fila. Con el dispositivo de tracción encajará a la perfección. Clava las lamas en cada rastrel. Los rodapiés. Para un acabado de calidad, corta los rodapiés poniéndolos en vertical en una guía para ingletar lo bastante alta. O mejor aún, usa una sierra de ingletar. Puedes fijar los rodapiés con cola masilla. Pon el rodapié en su lugar y presiona durante unos segundos. Un lijado suave y el suelo estará listo para barnizarlo o encerarlo, según el uso que vaya a tener.